El que puede esperar, todo llega a alcanzar. Exactamente, estoy feliz de estar una vez más contigo, Luis Curiel. Bienvenido a Como Dice el Dicho, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues yo muy contento, muy muy feliz de hacer este capítulo increíble. Oye, y es que te toca un papel padrísimo, pero antes platícame qué significa este dicho para ti. Bueno, mira, para mí significa que cuando tú tienes paciencia, perseverancia y no quitas el dedo del renglón de tus sueños, pues todo lo puedes conseguir, ¿no? Que es lo que deja este personaje que a mí me tocó interpretar. Exactamente, un personaje padrísimo, Conejo. Platícame de él. Bueno, pues mira, Conejo, que es el personaje que hago, tiene parecia flácida pélvica, así es que no puede caminar. Pero eso no es impedimento para que él luche y salga adelante, ¿no? Él trabaja, tiene sueños, tiene grandes proyectos de vida. Entonces, nunca se deja vencer ante la adversidad y ante esta aparente discapacidad. Sus sueños y su fe lo hacen salir adelante con una actitud siempre positiva, entusiasta, que contagia incluso a su familia, ¿no? Y al final, pues tiene una resolución muy padre que es resultado de sus sueños y de su perseverancia. Exactamente, su trabajo arduo día a día para poderse superar y para poder lograr algo que, pues muy poca gente logra, que es sobreponerse a una discapacidad física, pero con, pues, con muchísima fuerza, ¿no? Sí, con muchísima tenacidad, con muchísimas agallas. Y yo creo que este tipo de personas, y en lo personal este personaje, inspiran y enseñan muchísimo. A mí me han enseñado muchísimo, ¿no? Porque luego nos quejamos muchas veces de la vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Y no nos damos cuenta que nosotros, afortunadamente, tenemos todas nuestras facultades en acción y que debemos de aprovecharlas y sacarles el máximo potencial. Y estos personajes son como una reflexión, ¿no? Nos invitan a ver que tenemos que aprovechar la vida y que si ellos pueden, nosotros con mayor razón. Y todo está en la actitud, ¿no? Exacto. Así que, bueno, por favor, no se pierdan este capítulo, invítanos a verlo. Bueno, pues no se pierdan este maravilloso capítulo aquí en Como Dice el Dicho, Los Esperamos. Exactamente. Tienen una cita, amigos. Recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. Bye, bye.